El diputado nacional no necesita presentación. En medio de una semana con muchísima información, con muchísima rosca, con mucho conflicto. Creo que una de las semanas más cargadas, por lo menos, de los últimos meses. Y ya está del otro lado. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, primero preguntarte algo más bien general. Se están cumpliendo seis meses del gobierno de Milley. ¿Qué caracterización haces de este momento? Desde tu expertise, digamos, de la economía, pero también en términos políticos, sociales, ¿cómo ves este presente? Sí. Todos sabemos que en noviembre se eligió un presidente que era un outsider, es decir, que carecía de una fuerza política significativa, con una muy baja representación en el Senado, y en particular, pero también en la Cámara Baja, que eso iba a traer problemas de gobernabilidad y que iba a traer problemas de gobernabilidad y que iba a traer problemas de gobernabilidad y que iba a ser muy laboriosa la gestión en el Congreso, en particular en la Cámara de Senadores, como está ocurriendo. Era algo totalmente previsible. Segundo lugar, todos sabíamos que recibía una herencia, una pesadilla, o sea, una situación con reservas negativas, un monto extraordinario, la deuda con proveedores del sector privado que no había sido saldada, se le había negado acceso al cambio hacía nueve meses, y que eso iba a generar una situación muy, muy compleja. Sobre eso, de una manera u otra, el gobierno ha logrado capear. Y uno dice, si se logró superar esa valla que reconozco a mí me quitaba el sueño a mediados del año pasado, cuando creía que íbamos a prevalecer, o sea, después cuando salimos terceros no era mi problema, pero era una situación muy crítica. Del otro lado, yo creo que la falta de un programa económico integral, explicitado, con apoyo de los organismos multilaterales, abierto, impide, me parece a mí, que haya menos incertidumbre, y al haber tanta incertidumbre hay un problema de receso enorme, de dificultades para definir no solo el presupuesto, el plan financiero, el plan monetario, no sabemos qué régimen cambiario monetario vamos a tener. O sea, es una cosa que si uno mira la experiencia comparada y le dice a los demás países, nadie sabe qué régimen cambiario monetario vamos a tener el mes que viene, no funcionaría nada. Y eso pasa en la Argentina, y las definiciones que hemos escuchado, mejor no llevarla a la práctica. Entonces, en ese contexto tenemos problemas de nivel de actividad, tenemos problemas de un programa insuficiente, o sea, yo creo que se comete un gran error al tratar de darle una gran jerarquía a la inflación mensual, a ver si baja un punto, no baja un punto, lo que acá es... No sé qué pasó. Yo estoy. Yo estoy ahora también, pero se cortó de golpe. Entonces, yo creo que habría que haber concluido las operaciones de saneamiento en el sector público, en el sector de servicios, de tarifas, haber despejado el escenario en otros temas, y avanzar hacia una... Digamos, con los presupuestos 24 y 25, con el plan financiero, con el programa monetario, y con un régimen cambiario más preciso, hace un escenario de mayor estabilidad. La estabilidad no solo es el índice de precios, es cómo está el riesgo del país, cómo está... ¿Cómo se logra, Ricardo, esa estabilidad? Bueno, yo creo que con un plan integral, o sea, un plan que revele, es el principio de revelación, revele qué van a hacer en cada área. O sea, por ejemplo, en salud, liberaron, volvieron para atrás. En salud hay que tener un plan, un plan que sepa cómo vamos a ser interoperables, el sector público, el sector público de obras sociales, el sector de prepaga, el sector privado. Uno tiene que fijar reglas de interoperación, que son relativamente débiles, y a veces muy poco eficientes. Pero digo, eso por lo menos desbrozaría el camino. En la educación lo mismo, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires está haciendo una cosa muy valiosa, que es ayudando a las escuelas de más bajo aranceles. ¿Qué ventaja tiene esa escuela? En esa escuela no hay ausentismo, y en las otras escuelas hay seis veces, o cinco veces más ausentismo. Bueno, una forma de ayudar a que el sistema educativo funcione es bajar dramáticamente el ausentismo. Estoy dando, no estoy diciendo que ese es el programa, estoy diciendo pistas de lo que yo haría para que el sistema educativo también sea interoperable, que de donde vemos fallas las podemos ir corrigiendo, donde nos pongamos una meta, por ejemplo, volver a niveles razonables en las pruebas a aprender, eso requiere que haya todos los días de clase, ponernos metas, por ejemplo, la ciudad tiene 20% de las fuerzas de seguridad actuando como si fueran presidiarios, no puede ser eso, o sea, están custodiando en las comisarías detenidos peligrosos que deberían estar en las penitenciarias federales. Bueno, hay que normalizar los pagos de la tesorería, a la ciudad de Buenos Aires se le deben 1.700, 1.800 millones de dólares y 120 millones mensuales. Esta ciudad, esos 120 millones mensuales, uno los ve, porque si yo le saco a cualquier provincia 120 millones de dólares todos los meses, el problema que tiene esa provincia es monstruoso. Ricardo, y en términos económicos, ¿el gobierno no tiene un plan para vos? O por lo menos no se entiende cuál es el plan. Bueno, no ha habido, a ver, vamos a ponerlo en estos términos, no ha habido una exposición cuidadosa, explícita, en el Congreso de la Nación, que es el ámbito natural, digamos, la oportunidad, si el ministro va a presentar el proyecto del 24, el proyecto del 25, el del 24 está un poco rezagado, digamos. Ahí tendría una oportunidad de explicar, bueno, el programa general cierra de esta manera, en estas áreas vamos a hacer estas reformas estructurales, hemos actuado gradualmente, por ejemplo, con las tarifas, en realidad actuaron gradualmente, hay lugares donde se paga 5%, 4% el costo de la electricidad. Bueno, ¿por qué es eso? Bueno, porque se han hecho barbaridad en el gobierno anterior. Entonces, lo que, es decir, explicitar la pesadilla de la herencia, es decir, mire, estaba esta situación, por esta situación, no tenemos gasoducto, no tenemos gasoducto, no tenemos electroducto, no podemos introducir tecnologías muy modernas, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, porque no tenemos cómo transmitirla. Ese tipo de cuestiones, ¿por qué no nos vinculamos más con nuestros vecinos, lo que haría, primero, utilizaríamos mejor el stock de capital de la energía, pero además evitaríamos los cortes, los faltantes, las dificultades que tenemos. ¿Cómo puede ser que en una crisis económica, con esta caída de nivel de actividad, le tengamos que cortar el gas a las pocas industrias que producen? Es decir, ese tipo de explicación, a mí me gustaría, como se hacía siempre, que en la presentación presupuestaria se hiciera. Yo no, a lo mejor soy muy limitado, pero no veo otra forma, de explicitar un programa integral. Bien, al principio hablaste de Milley como un gobierno sin estructura, algo que sabíamos, se conversó mucho en la campaña, sin gobernadores, sin intendentes, con bajas representaciones. Bueno, el peso no era menor. Te hago una pregunta, esta semana se habló hace dos días, de que lo quieren voltear al gobierno, de que lo quieren voltear al presidente Milley. ¿Vos creés que esto, primero si es así, y después si es tan fácil en este contexto voltear a un gobierno, por más que no tenga estructura? No, bueno, desde ya, si fuera así, yo me opongo totalmente. Yo lo peor, que puede pasar a la Argentina, es romper su institucionalidad en todas las dimensiones. Entonces, yo a eso me opongo totalmente. Segundo, yo creo que hay, lo que hablábamos al principio, muestras de ineficacia en la gestión muy grande. Entonces, parte de las muestras de la ineficacia es que se le han dado a algunos ministros cuatro ministerios. Cuatro ministerios grandes, complejos, no están en condiciones de administrar, más cuando hay uno de ellos que tiene una tensión y unos problemas enormes, que es el Ministerio de Acción Social. O sea, por muchos defectos que hubo en el pasado, si uno quiere excesivo, Clinton diría, excesivo welfare, poco welfare, o sea, tenemos demasiados programas de bienestar y demasiado poco trabajo, hay que cambiar bien este programa de ayuda social por trabajo, pero eso es una tarea no menor, es una tarea muy demandante, por lo que ocurrió antes, por todos los curros que están descubriendo, porque está en la naturaleza humana, si uno empieza a regalar plata, van a pasar cosas tremendas. Tremendas. Y eso requiere, por supuesto que se han descubierto muchas envergüenzadas, pero las que debe haber. Ahora, reformar eso no da tiempo a atender trabajo, educación, salud. Eso yo creo que no es un buen sistema organizativo. Sí, todas áreas muy sensibles además, no solamente las... No sensibles, pero además requieren plan, requieren explicación, requieren eso que yo digo, ¿cómo va a interoperar? Piensa el sistema escolar, nosotros tenemos un sistema escolar público, a veces de carácter nacional, a veces de carácter provincial, a veces de carácter municipal, a veces de escuelas parroquiales, de bajo arancel, a veces de escuelas que reciben ayuda del Estado, escuelas que no reciben ayuda del Estado. Es un sistema inmensamente complejo. Tenemos el sistema de universidades nacionales, tenemos el sistema de universidades provinciales, tenemos el sistema de universidades no estatales. ¿Cómo se coordina eso? ¿Cómo se interactúa? ¿Y por qué tiene que interactuar? Porque un alumno puede, la familia, moverse de Salta a Buenos Aires, y que poder hacer las equivalentes. Digo, ese tipo de cosas, esa coordinación requiere reglas, y requiere gente que se ponga a trabajar en eso. Perfecto. Y por otro lado, el presidente por momentos parece que patea la pelota y dice que se dan cargo los gobiernos provinciales, los gobiernos locales. Bueno, pero supongamos que esa sea la decisión. Y a lo mejor sería la mejor decisión. Yo hace muchos años atrás propuse para indignación de las universidades nacionales que las transfiriéramos, cómo ocurre en Estados Unidos, los gobiernos estaduales. En Estados Unidos, las universidades de gestión estatal son estaduales, son de las provincias. 35 años atrás yo propuse eso. Pero digo, cualquiera sea la cuestión, por ejemplo, ahora están haciendo obras públicas, los organismos multilaterales nos están ofreciendo recursos para concluir las obras públicas por el desorden federal, no se puede. Algunas provincias se están tomando el trabajo de recibir el préstamo, gestionar y hacer las obras. Bueno, ese tipo de cosas hay que trabajar mucho en un gobierno para funcionar. Yo el otro día contaba que cuando yo era ministro de Defensa, era un ministro de un ministerio muy organizado, yo trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y sábado y domingo. Porque la carga que hay sobre los ministros, la tensión que hay ahí, con los problemas, estamos a tasa de inflación desorbitada, estamos, vamos a decirlo con toda franqueza, yo estoy con el corazón en la boca, porque tenemos los vencimientos de Julio, de los bonos, del fondo, del swap, ¿alguno sabe qué va a pasar ahí? Creo que no. ¿Alguno sabe qué va a pasar ahí? O sea, probablemente, no sé cómo irá la gestión con China, a lo mejor se renueva el swap, a lo mejor la negociación con el fondo, la aprobación de los 800 millones viene, y tal, los dólares para pagar los bonos. Pero digo, no puede ser un país que viva todo el día con el corazón en la boca. Eso, no me gusta hablar de esas cosas, de las angustias que uno tiene cuando conoce los números. Pero estamos todo el tiempo al borde de un... Y eso se lo ven en el riesgo país. Cuando uno no, cuando los, no digo yo, los operadores ven que esas cosas, no se explica, empieza a saltar el riesgo. Y cuando empieza a saltar el riesgo, todo el mundo revisa las inversiones. Eso es lo que no se ve acá. Ricardo, ¿y el presidente ayuda a reducir la incertidumbre, Diego, por ejemplo, porque, bueno, vos fuiste bastante atacado por él, varias veces, incluso a veces parece que ataca más a los que piensan parecido que a los que piensan distinto? Bueno, yo diría, él tiene un estilo, yo no comparto y no creo que sea el más fecundo, tú habrás visto que yo contesto con altura, con cuidado, nunca me vas a ver contestar vulgaridades, groselías o insultos, pero yo creo que eso no ayuda. Ese es un punto donde había habido un progreso en los discursos del primero de marzo y en el discurso del 25 de mayo, y estos días, con la semana donde se agudizó la crisis, volvimos a usar expresiones que no se deben usar. Creo en ese sentido que la nominación de Guillermo Franco fue un avance, porque Franco considera natural tener que ir a dialogar con diputados y senadores. Es natural, así se hace. Yo vivía en Estados Unidos cuando Reagan era presidente y Reagan desayunaba con los senadores y los diputados de la oposición todo el tiempo, porque ese era el mecanismo por el cual él juntaba los votos. O sea, esto es una cosa inevitable. Yo creo que eso no ayuda, me parece que también expresa las tensiones que yo estoy relatando, que a veces uno no las relata, pero uno ve los vencimientos, ve cómo estamos, ve cuánto demora el proceso legislativo, ve que a veces las cosas valiosas del proceso legislativo no se aprueban. Por ejemplo, en el último debate no se aprobó usar el fondo de garantía para pagar las deudas a los jubilados de juicios con sentencia firme que tengan cierta plazo cumplido. y bueno, a mí me parece muy mal eso y eso es el problema de los legisladores. Pero lógico, si el presidente en vez de ponerse a pelear, ¿por qué no resolvemos este tema? Fíjate cómo es el tema, pagar las sentencias firmes de los jubilados que tienen a veces 80 y 90 años, tenemos un fondo de garantía y no queremos usar la pagada deudas. Sí, no pueden esperar, digamos. No pueden esperar más. Ese es otro tema complicadísimo y ese no es culpa del presidente. Es que muchos legisladores se sienten felices de dominar los bonos, son unas cabezas que no sé en qué está pensando. En este marco el presidente dijo que les va a vetar todo, que no le importa un carajo, textual. Pero eso también no es inteligente. ¿Qué es lo que habría que haber dicho? Voy a conversar con los senadores, voy a tratar de mejorar el proyecto, voy a tratar de que adquiera otra característica. Eso es más inteligente que ir a desafiar el veto, porque si uno hace las cuentas no le da el veto. Entonces, para que le dé el veto tiene que haber otras cosas. Tiene que, hay que trabajar. A ver si se entiende. ¿Para qué se organiza un congreso? En parte para que haya un diálogo y el presidente interviene en ese diálogo. El jefe de gabinete, los ministros. Si los ministros no quieren ir al congreso, si el jefe de gabinete se encuentra limitado y el presidente insulta, no tenemos arreglo. Corregime si me equivoco, o si recuerdo mal. Cerca de la última elección legislativa. ¿Vos tuviste algunas conversaciones con el espacio de mi ley o con los libertarios de la ciudad de Buenos Aires y no terminaron llegando a un acuerdo? ¿Puede ser? No, no. Eso fue mucho antes. Fue durante la pandemia. Durante la pandemia nosotros organizamos eso. es muy difícil dialogar con mi ley y llegar a acuerdos. Hubo un intento de cuestionar fuerzas más afines en términos de viejas banderas liberales. Había un montón de espacios en esa situación. En 2021. La pandemia era difícil organizarse por distintas razones porque ese proceso se trabó muchas veces. Lo hacía Roque Fernández era el que organizaba el esfuerzo de cooperación. La idea era cómo hacemos un esfuerzo de cooperación. En ese proceso yo por supuesto conversaba con la gente junto con el cambio y yo llegué a la conclusión llegamos en fuerza analítica que si debilitamos la opción opositora le podíamos dar junto a los que eran el frente de todos los votos que faltaban por el sistema DOB. Entonces por esas razones nosotros tomamos la decisión de incorporarnos junto por el cambio como una forma de canalizar la oposición y evitar la suma del poder por parte del cristinismo. Otros tomaron otra decisión y eso a lo largo del tiempo muchos siguieron nuestra posición pero bueno fueron opciones que se fueron definiendo de acuerdo a lo que son los parámetros electorales de Argentina yo no los diseño están dados para nosotros tal don hay que mirar eso y competimos en las elecciones cuando uno compite en las elecciones obviamente argumenta y contra argumenta y en esos argumentos bueno a mí se me han llenado de insultos y de falsedades pero la verdad es que nosotros competimos y mantuvimos la línea sistemáticamente en ese contexto 2021 entonces de elecciones legislativas vos tenías diálogo con Javier Milley él estaba no porque él tomó yo tomé la decisión de competir y de ir al proceso electoral mucho antes que y él lo celebró pero luego cuando fue a competir él tomó la decisión de competir me empezó a tomar como el enemigo más incalificable por una razón muy sencilla había un traslado de votos ahí había un área de votos en común y bueno yo creo que muchos con el tiempo entendieron bien mi posición y bueno otra gente no eso es inevitable todo el mundo estuvo chocho cuando junto por el cambio ganó en el 21 la elección 42 a 32 porque eso noqueó las posibilidades de cualquier locura del quinerismo ahora en qué nos equivocamos nosotros creímos que ganábamos la elección arrasadoramente en el 2023 cosa que venía pasando en las provincias veníamos ganando todas las provincias habíamos ganado todos los senadores se cruza mi ley y perdimos todos los senadores él y nosotros claro ya en el 2021 se vio como un signo de división claro en el 23 fue terrible en el 23 fue terrible porque en el 23 que pasó sectores que fueron fuera junto con el cambio se incorporaron junto con el cambio como 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 otros candidatos y candidatas sin ya voto todo se fue incorporando ahí con la idea de un triunfo arrollador que le pediera al país gobernabilidad que resolviera este problema de tener mayoría en senadores mayoría en diputados y pudiera llegar adelante una gestión eficaz por la crisis que tenía bueno se nos aparece este y en las provincias nos divide los votos y nos hace perder los senadores eso como consecuencia termina que Cristina hoy tiene 33 fanáticos que son difíciles de quebrar te hago la última y pensando en el parlamento lo mejor y lo peor de la ley base yo creo que yo creo que hay un intento de cambiar muchas regulaciones que Argentina tiene que cambiar para mejorar si uno quiere el funcionamiento de los mercados y de muchas actividades ahí está incorporada por nosotros la reforma laboral lo que yo no no estuve de acuerdo en su momento fue con el RIGI ¿por qué? porque yo quería un RIGI para toda la sociedad o sea yo digo démosle a las pymes a las medianas empresas a las grandes empresas a las tres lo que está pidiendo el RIGI ¿qué es lo que pide el RIGI? estabilidad tributaria estabilidad de regla de juego y acceso al mercado cambiario esas tres cosas la Argentina tiene que normalizarlas eso se llama entre otras eliminar el CEPO ahora si el gobierno nunca puede explicar cuándo va a sacar el CEPO y todo lo que inventa nuevas cláusulas para para porque yo lo veo en el horizonte es como el horizonte se va corriendo todo el tiempo entonces el CEPO le hace muy mal al proceso de inversión pero no a las grandes empresas o a los grandes proyectos a las pequeñas a las medianas y además habilita todo un régimen de control de cambio muy pernicioso por eso está todo el mundo enloquecido con la aduana con el Banco Central porque donde vos tenés un tipo de cambio de uno de 900 y otro de 1400 ¿sabés el esfuerzo que hay para ir del de 1400 al de 900? ¿y no te parece que está en la lógica que te falten dólares a 900 y te sobren a 1400? sí sin duda eso hay que arreglarlo no para el Riggis sino para todo el mundo bueno Ricardo gracias por tu tiempo gracias a ustedes por la entrevista por aceptar meter las patas en el barro no estuvo bien yo tuve una larguísima relación con tu padre espero poder seguirla contigo lo sé te agradezco mucho por eso un gusto un abrazo donasangre se necesitan entre 300 y 400 donantes por día no esperes que te lo pidan siempre se necesita conoce como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre buenosaires ciudad vamos por más do 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 Gracias por ver el video.